¿Cómo estamos mis queridos tecnofanáticos? Aquí con ustedes un nuevo desempaquetado ya para casi finalizar el estudio 2 señores, va a estar bonito este de acá, vamos a jugar el video Empecemos con el menos interesante porque sé que ustedes van a decir ¡Ay, esa caja es aranda! Es la más bacán, pero no señores este de acá es el más aburrido pero de todas maneras pues hay que desempaquetarlo y vamos a finalizar con el más bacán con el más interesante de todos Entonces acá vamos a tener dos cajas más como pueden ver tenemos acá uno y acá tenemos el segundo ¡Ok! ¡Bum! Y vamos a abrirlo A ver Así es lo que me imagino Y vamos a abrir el otro Ya al final del video si es que hay tiempo les muestro a ustedes donde va a ir esto colocado pero ustedes pueden apreciar que lo que tenemos acá son luces son luces No hay mucho o interesante pero para mí va a ser bacán porque esto me va a ayudar un poco a darle un poco más de luz al segundo estudio Ahorita ustedes están viendo de qué se trata estas dos nuevas luces que tengo acá y ya se los vamos a mostrar a ustedes cómo va a quedar cómo va a quedar en el estudio porque no sé si colgarlo en los extremos o simplemente utilizar el trípode que eso me ocuparía mucho espacio así que eso está por ver Ahora vamos con el segundo paquete Este segundo paquetito aparentemente no requiere de de un cuchillo ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Ok Ah, ok ¿Pero por qué lo mandan en una cajaza? Esto acá es para el riel o sea como ustedes saben vamos a bajar un poquito ahí está como ustedes saben he comprado este nuevo riel el cual incluye una batería para cada ya sea la cabeza o digamos el riel entonces necesito yo una batería adicional y eso es lo que he adquirido no solamente una he adquirido dos y a la vez he adquirido una más para la cámara ¿no? porque la cámara no la 80D o ese 80D no incluye un cable para poderlo cargar como por ejemplo estas camcorders que tengo y simplemente ahorita están conectadas a la corriente la Canon no no tiene eso así que es por esa razón de que adquirí estas baterías entonces qué raro que no me hayan llegado estas acá esperemos de que esté en el otro paquete y acá tenemos para poderlas cargar ¿cómo es esto? ah ok o sea tengo acá también el cargador de pared pero a la vez vamos a poderlo cargar en el carro o sea tenemos esas ventajas con estos productos o estas baterías y ahora vamos con el tercer paquete que es el más interesante señores ya me he golpeado el más interesante estaba preocupado acabo de entrar a VIH y acabo de ver que efectivamente eran dos paquetes el primero con las baterías de la Canon 80D y acá deberían venir las otras baterías a ver este paquete es el que más me interesa ok tenemos acá la facturita vean la VIXIA HFG40 y aquí están señores las baterías ok entonces vamos a mover esto por acá vamos con las baterías ¿no hay más? no estas de aquí como ustedes pueden ver estas de acá a ver vamos a enfocar esta de acá pues es como esta entonces esa es la idea tener dos de estas pequeñeses para que si tengo problemas con el riel pues al menos tenga yo como cargarla y me compré este cargador doble para evitar problemas entonces ya estamos ahora si vamos con esta de acá como pueden ver esta es la VIXIA HFG40 vamos a poder grabar a 1080 a 60 y formato MP4 en fin esta la que yo tengo ahorita que está apuntando a la caja es la VIXIA HFG30 o sea digamos que este es un pasito más avanzado que el modelo de arriba y esta de acá creo es la HF11 que es mucho más avanzado es prácticamente el doble valor que la que tengo por acá tenemos aquí los manuales y esto es lo que les decía cuando compramos este tipo de camcorder vienen por ejemplo acá vamos a tener cable HMI vamos a tener eso que va en la parte frontal del lente para protección tenemos aquí el cable que va a la corriente entonces eso el control también que si trabajas a distancia como lo que estoy haciendo acá es básico tener un control al menos en mi caso tenemos aquí vean el cargador de pared entonces yo lo que hago es jalar la extensión y punto entonces no me preocupo de que si se me acabó la batería tengo que cambiar cosas que en la DSLR tengo que hacer eso tengo acá una batería que tengo varias tengo acá la batería también del control y vamos a ver que más tenemos por acá esto acá vamos a ver para qué es tenemos cable bueno en caso de que ustedes auxiliar en caso de que lo quieran conectar a su televisor USB y ahí tenemos no este es mini USB y finalmente tenemos acá la cámara ya con esto ya estaría yo cubriendo todos los puntos que requiero para el otro estudio entonces ya tengo la cámara las luces ahora simplemente tengo que graduar todo y poner a punto para los siguientes segmentos entonces ahí ustedes pueden ver sí efectivamente es prácticamente el mismo tamaño que en la cámara que tengo yo ahorita apuntando hacia acá esta acá no tiene por ejemplo como la que tengo aquí yo al frente que incluya filtros que uno va a poder variar la cámara es espectacular al menos cuando la he estado utilizando el formato es el cual yo trabajo así que mejor aún y vamos a tener una pantalla táctil de 3.5 pulgadas que la verdad como les digo esta máquina yo la pongo en automático y me soluciona todo el problema esta de acá va a ser la que va a estar grabándome directamente y vamos a tener la DSLR apuntando ya a los productos en sí esa es la idea al momento de hacerlos desempaquetados en el nuevo estudio pero ya con esto tengo esta cámara 2,3,4 tenemos 5 cámaras semi profesionales para poder grabar en los dos estudios una buena inversión pero lo necesito y este ha sido el videito de el día de hoy como les digo ya me falta poco para poder finalizar ahorita ya estamos en en afilar algunos detalles del nuevo estudio para próximamente ya presentar solo si empezar a grabar ahí en fin este ha sido el videito unboxing del día de hoy si les ha gustado este video si me ha gustado no se olviden de hacer click en el dedito para arriba si les ha gustado no se olviden de suscribirse al canal seguirme en las redes sociales facebook twitter instagram google plus el nombre es jose tecno fanático y nos vemos señores en un próximo video chao